Cure, Lucuria, Temor y Soberbia Un programa para manejar correctamente la energía kundalini, la energía libido o la energía sexual Dirigirlo a los chakras y tener un proceso de iluminación más acelerado para tener también una personalidad más espiritual Llámeme al 315-333-2306 celular o venga a mi librería calle 152A número 7H81 Hoy estoy en concierto de mis propios poemas Alma abrumada, mi corazón de heridas plagado de dolor mi alma has abrumado Ha fantaseado tus sonrisas entregándomelas como verdades Presiento mis saudades, presiento tu asiaga risa Quisiera que verdad fueran tus caricias de quimera Que verdad fueran tus falaces promesas de quererme hasta que murieras Entonces a mi alma habrías cantado con un corazón tierno y enamorado Abril 13 de 1983 Ibalria en Bogotá Ignoro la hora